Hola amigos de Minecraft, bienvenidos ya a este mi segundo video tutorial Como les dije, no se si un video tutorial, pero bien, vamos a empezar el día de hoy donde nos quedamos Si, en el video espero que les haya gustado mi primer video Sé que algunos se darían cuenta que el video no estaba tan bien realizado que queríamos Porque no usaba un programa exactamente como para hacer este video Bien, el día de hoy continuaremos haciendo, bien, como cada video, algo nuevo, algo interesante Uy, un zombie Eh, hemos salido en la noche, si, creo que en los anteriores videos quedamos en la noche, si Bien, no voy a dormir porque ya saben que tengo miedito a los zombies Bien, continuaremos y vamos a hacer unos, no se, unos Bah, me he caído Unos, no se, a construir nuestra casa en unos 5 minutos, creo que sería suficiente como para construir nuestra casa Bien Alguien quiso explotar de mi cara Me había dado cuenta Bien, como podrán ver, creo que va a llegar al nivel 2 Me estoy viviendo como un cobarde No se ¿Qué mierda piensas hacer? ¡Wah, un pico de madera! ¡Ah, un pico de hierro! ¡Epa! Bien, he matado a un creeper Oh, me he lagueado Bien Ahora si, continuaré haciendo mi casa, como podrán ver Tenía todo preparado ya para no desgastar mucho tiempo Haré unos 5 minutos de De construcción de casa Y unos 5 minutos, creo que iré a explorar una mina O me haré una mina Me haré un hueco En el suelo Bien Como podrán ver, si no tengo casa, no puedo vivir bien No puedo vivir cómodamente No tendré una cama y nada de eso Y este hueco prácticamente no me convence como casa Para continuar en este video Quiero que me den una sugerencia de ustedes Si continúo o no subiendo mis videos No les voy tampoco a decir que se suscriban Si no les gustan mis videos, no se suscriben Y punta No ha pasado nada, espero que solo lo vean y lo pasen bien El Minecraft, ¿por qué lo juego en blanco? Solo No tengo muchos mods ¿Me pueden recomendar algún mod en especial? No sé Para poder hacerle el juego un poco más interesante Bien, he estado pensando poner El mod Para nuevas armaduras Creo que una armadura de carne me caería muy bien Bien, no O alguna armadura un poco más interesante Si bien saben Soy un novato haciendo videos en YouTube Pero trato de hacerlo Lo mejor que pueda Bien Dije 5 minutos Bueno, terminemos esta Terminemos haciéndole por lo menos la pared Para poder ir en paz Bien Como podrán ver en el primer video No les dejé esto hecho así Estaba haciendo un video de prueba A probar mi micrófono y todo eso Así que decidí hacer un poco de avances Con el No sé Si es mi imaginación Estoy demasiado lagueado Eh Bueno, guardaré mis cosas No sé No me Sirve nada de lo que estoy teniendo ahorita Tal vez en un futuro sí Pero Por el momento no No Lo voy a guardar Un hueso Y si tienen alguna sugerencia Para Que pueda Mis videos Saler un poco más mejor Comenten Comenten Estoy muy feliz Porque haber llegado A mis Cuarenta Cuarenta Cincuenta reproducciones En mis dos videos Creo que Para el tercer día Estaría bien Está muy bien Así que No les quise tampoco De rodar Y seguir subiendo más videos Así que Un video original Creo que No cuesta mucho Hacer un video Y no cuesta mucho Porque no tienes Ni un Manito O lingote de oro Creo que sí En una caja Eso sí No se asusten Cuando comienzan A cantar De la emoción Trato de hacer Las cosas Que no me salgan A mi manera No trato de copiar A nadie más Solo quiero hacerlo Por mi solo Quiero ser Yo el que haga Los videos No Quiero copiar A nadie Bueno Tampoco me digan ¿Sabes qué? Estás copiando a él No No quiero serme famoso A costa de Ningún youtuber Claro que sí Hay grandes Cosas que hacer Aquí en youtube Trato de no hacerme Hacer las mismas cosas De siempre Sino Innovar Hacer algo nuevo Como podrán ver Mi casa Me gustan las casas pequeñas No soy tan miodoso A estar encerrado Pero Bien Trato de hacer Mi casa A lo mejor Más que todo Pecaña Sí, pequeña Oh Y para no aburrirles Con esta serie De hacer mi casita Entonces Sí, creo que sí Bien Bien Como les iba diciendo Si me pueden recomendar Algo Háganlo Si no les gustan mis videos Pues Gracias por reproducirlas Por lo menos Tengo la conciencia De que las dos has visto Y Nada Que Ay Dios mío Santo Cómo me demoro Haciendo mi casa Bien Es mi segundo video En youtube Ya liberé El video De 15 minutos Así que Podrá hacer un video De media hora Si es que Tengo el chance O el tiempo Para hacer un video De media hora Si No me interrumpen Claro Tierra 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 Y pronto Estaré Haciendo algo más Bueno Si es que eres Eh El primer Bueno No sé dónde Viste mis videos Espero que Las estés compartiendo Con tus amigos En Algún canal En algún En alguna parte Bien Como les dije Un Haré minutos De exploración Y todo eso Para que mis videos Queden bien Bien Como podrán ver No sé todavía Algunos comandos De Esto Pero Si es que lo puedo Lo voy a hacer Con gusto Voy a tratar De hacer Mi mejor Esfuerza Para que mi video Quede bien Cada vez Que pueda Algunos dirán Ay dios Ay dios Ha criado En este árbol En mi presencia Dios Que maldito árbol Me asustaste Dice que era un árbol Mutante Un árbol En el demoniado Has criado En mi presencia Me has asustado ¿Por qué eres así? Me has asustado No me asustes No me asustes Tan feo No me asustes tan feo Y Como les dije Trato de No desperdiciar Lo que me da La madre Natural Esta Trato de sembrarlas Como me voy andando Como podrán ver Estuve en una isla desierta Ahora creo que le voy a hacer Un bosque No Está muy cerca Cañita Tengo cañita Bien Cuando termine Haciendo mi Mi casa Creo que Empezaré a hacer Una granja O algo así Para que no sea buena Bien Les dije 5 minutos Creo que ya voy a terminar Ya voy a estar Media hora con ustedes Bien Si es que alguna No se sabe Algún crafteo O algo así Pueden ver mis videos Voy a pasar No voy a Hacer como otros Como mis amigos Que Entran a youtube Y ya tienen la casa lista Ya voy a empezar Desde cero Como podrán ver Estoy en nivel 2 En el nivel 2 En micro Bien Algunos me dirán Que soy un novato Y todo eso Pero Tengo paciencia Y hago las cosas Como son La paciencia Es una de las virtudes Y si es que Si es que te quieres suscribir Porque te gustan mis videos Hazme Estaré subiendo Video Como les dije En el primer En el primer video Estaré subiendo Un video En No sé Dos Una vez A la semana O dos veces A la semana Como me dé El tiempo A subirlas Estaré con ustedes Algunos dirán Que bueno Tu voz está muy sexy No es cierto Mi voz no es sexy No sé si se escucha bien Para los demás Si no me escuchan O me escuchan Feito Trata de que mis videos Suenen bien Y con el micrófono Que tengo Hostias Tío No va a sonar Ni a la décima Parte del que estoy Bien Algunos me preguntaron Que ¿Por qué no empezaste Con un video tutorial? Uy Madre mía Ha criado un árbol Alguien Ese árbol No estaba planeado No sé ni Cómo De dónde salió Pero como se dan cuenta Ese árbol Los árboles Están criando Mi presencia Me da miedo Bien No debería ser Ni Los árboles Están cerca Oh Dios Oh Dios Libérate Libérate Te liberaste No te muevas Yo te libero Listo Estás vivo Además después Me puede servir Un árbol Tal vez en el futuro Haré una casa del árbol Si es que Estás criando Je Bien Voy a guardar mis cosas Creo que Sí He decidido hacer Mi pico de diamante Sí Porque Les dije que iba a explorar Así que Tenga que cumplir Lo que Digo Si no Si no Como maldita sea Hago las cosas Bien Me voy a explorar Creo que no sé Si este hueco Me sirve para explorar En lo que estoy aquí dentro Voy a guardar Algunas cosas Que no me sirven Como Esto Creo que Después me servirás Después me servirás Me servirás Bien Como les iba diciendo Espero que no No les esté aburriendo Con estos videos Y Si tienen algún pack De texturas Que me puedan Como podrán Estoy con el Podrán ver Estoy como en el default Con las texturas Que me vienen Por defecto Si Pero Creo que sería mejor así Con un pack de texturas No sé si me corra bien Mi máquina Porque No tengo una buena máquina Bien No sé cómo Le titularé A este video No sé Las aventuras De mi amigo Nosferatus En la mina Como no tengo mina Y está de noche Y Este es mi cuarto De emergencia Mi cama Se ha estado Allá arriba Espero que nadie Me haya visto Lo voy a echar Hostias tío Porque no hice una espada Bueno Creo que mi cuarto De minas Era por acá Si Traje todo lo posible Si Tengo 10 Antuarches Creo que Para Unos 10 centímetros De abajo Para la tierra Si Empezaré A acabar Para ver Si es que Venga Bloquecitos Los bloquecitos Como pueden escuchar Allá afuera Hay Unas arañas Creo que sí Son arañas Y unos cuantos Esqueletos Tratan de hacerme La vida imposible En mis videos Todos los días Son iguales No puedo dormir No puedo dormir Porque son así Malditos Déjenme descansar Bien Como les iba diciendo Si tienen algún Paio de texturas Que me recomienden Dios tío Me he caído Mi primera caída Si tienen algún Paio de texturas Que me recomienden Con gusto Estaré poniendo No sé O algún mod Si me recomiendan Algún mod Estaría mucho mejor Porque estoy pensando En poner Algún mod en especial Pero todavía No tengo la mínima idea De qué mod poner Creo que Salió en un mal lugar Con una antorcha Que loco que estoy Con una antorcha Estoy haciendo mi Bien No encuentro nada Y unos me dirán ¿Por qué no tienes miedo? Está oscuro Está oscuro Aquí Claro que tengo miedo En algunos Vídeos siempre Se me pasan las cosas Como podrán Hacerse cuenta Darse cuenta De qué estoy Haciendo ahora Casi se me escapan Los lingotes De hierro Y hierro que Hoy en día Está muy escaso Me lleva la corriente ¿Cómo me lleva la corriente? Tengo una cosita Que me sube y me va Imaginado algo ¿Era un creeper? Sí Creo que era un creeper Bueno Necesitaré llevar carbón Para afuera Así que Encontré un Yato de carbón Para afuera Por el momento Por el momento voy a hacer eso Todavía No tengo Con una gorrita de cuero No creo que haga nada No voy a hacer nada Con mi gorrita de cuero Oh muchachos Con mi gorrita de cuero Estoy muy sexy Estoy sexy Bien Voy a subir a mi Casita Hacerme Ah Iba a llevar carbón Para poder Realizar mis Antorchas Ya que no tengo Antorchas De momento No tengo Un poco de antorchas Bien Voy a realizarme Las antorchas Que para poder Bajar el color Y algunos me dirán Ah sí Estaba en En una En una pregunta O algo así De YouTube Que decía que Tenía la semilla copiada Sí La semilla La copié De No sé de dónde La copié Pero No la había usado No la había usado No sabía Que me tenía Ni Sabía A dónde Me metía No sabía Que semilla Era Así que Decidí No sé Solo impropiación En el primer video Así que Me gustó La semilla Me gustó La sed Así que Decidí Poner esta semilla Y Que las cosas Salen Madre mía Vas a alcanzar a subir Madre mía Me vas a matar Ya Listo Bien Para que Uso Mi mesa De capteo Para hacer Un par de Otros Te darán cuenta Que a veces Si Nos pasa Nos pasa esto Esto lo usamos Como espada Como espada Como espada Como espada Como espada Cuando estamos esperados Hasta la carne Nos sirve de espada Como espada Como espada Como espada Como espada Me estaré una espada Es cierto Ya Y Siguen así Destruyó a mí Vente La desesperación Es usar el pico de espada Eso Ya Otro más Otro más Ha intentado Sobreje Sube Tío Sube Te espero Te espero Con mi super poderosa Espada 3000 Esto no es una espada Esto no es una trucha Ah Como un pala Espero con mi pala No subas Te lo ruego No tengo espada No tengo un tablón No tengo un tablón Aquí tenía tablón Tablón Bien Como podrían ver Me escaperá Me escaperá Tengo mi primera espada Que me sería muy útil Si lo voy a saber Para qué Ah Ah sí Estaba entre Tengo que ir No tengo un tablón No tengo un tablón No tengo un tablón No tengo un tablón Bueno Iba a hacer mi primera muerte No me eché para atrás Así que No juego mi primera muerte Venga Voy a volver A ver Que me sobraron Por un momento Creo que voy a tapar esto Y taparé No sé si está bien alto Necesita más altura Creo que necesito más altura No soy el amo de las construcciones Pero Sí que hago buenas cosas Señorita araña Como podrá ver A la Al este Sí Al este En Minecraft Atrás Atrás Hay un sol Y Araña Ah no Por Dios Me está viendo Con esos ojos muy tiernos No me mires así No te quiero ver morir Araña No te quiero ver morir No me mires así Me da la chica Creo que voy a llorar Lo siento araña Pero Ese era tu destino Desde que decidiste atacarme Lo siento araña No me mires así No me mires así Quiero llorar Algunos dirían que estoy loco No te decía Estoy loco Estoy hablando con una araña Estoy hablando con una araña Me haces hablar Maldita araña Debería matarte Para que tu muerte Sea más Tu muerte No sea Mira cariñita Bueno los creepers No mueren así Bueno Así despegues Con una pala Nunca se mueren Malditos Bien No he encontrado nada Si Quería asesinarle yo mismo Pero no puede Solo Vamos creepers Venga Venga Creepers ¿Por qué me gusta hacer mi casa aquí? Porque tienes Mucho espacio Con que trabajar Diría que Este espacio Te permitirá correr De los creepers Antes que Se te acerquen Lo suficiente Como para explotar Nunca van a explotar Venga Ha explotado Madre mía Ha explotado Este maldito creeper Y lo quería matar Bien Algunos Estarán usando La zombita De Mis árboles Para No morir Tan Tan No sé Cuando veo morir Alguien Me da pena Me siento que voy a llorar Soy muy sentimental Bien Estábamos en el punto De hacer nuestro Dando Ajá Maldito carro A pitado Como Podrán ver Si Donde estoy Mi casa No sé Queda A Dos metros De Una gran Autopista Así que Escucharán Aviones Carros Pitos Y Que Venga en Ganas Siempre En mis videos Va a ver Ese fondo De pantalla Ese fondo De sonido De Los Carros Y también Escucharán Eso Bien Pero no se Preocupe Me alcanzo Para Están Botando Mis cosas Bien Ya tengo Para hacer Algunas cosas De Inferno Sino que Como estaba Explorando Tengo que ir Explorando Ay Maldito carro Deja Sonar Pones mal Me da iras Ya Como no puedo Parar el video Así que Seguiré Aquí No puedo Parar el video No No lo puedo Hacer Si está bien No lo voy a Hacer Dios santo Mi día en minecraft En este día Ha sido Un día Muy malo Pensé que Iba A lograr Hacer algo Pero no pude Bueno Me despido De ustedes No voy a Echar La lava No mentira Bien Muy cierto La lava Nunca se Se seca Jeje Su método De secado Es tan lento Se ha hecho Oscuro Ojo Nunca me gustan Las minas No sé por qué Viva la fiesta Eso Que suenen Los creepers Jeje Si sigo Así Voy a terminar Mal parado Ah Cada rato Ya me estás Matando Si sigo Matando A los creepers No voy a conseguir Nunca Palvora Ah Lo que me había olvidado Soy muy Olvidadizo Cosas Cosas He venido De malas Han venido De malas Los creepers Han venido De malas Ahora me ha visto Un escalas Por el poder Que me confiere La sable Del poder Espada De vergurio Déjame ver Más allá De lo evidente Algunos Se preguntarán ¿Por qué Digo tantas Estupideces De youtube No porque No son estupideces Quería hacer un video Interactivo Así que Lo hice Así que Como soy olvidadizo Salir a La casa Como soy olvidadizo Creo que Tenía que hacer algo Eso No sé De dónde Rayos Están saliendo Me han botado Si va Si va Si va A terminar Muerto Aquí dentro Devuelveme Dame mis cosas Quiero una espada ¿Ves? No tenían Espadas encantadas Désemela 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 No, no Ya no mueres Hemos matado A una Jajajaja Estoy bien malo Que mis amigas De azarañas Hoy ha sido Mi día De los Creepers Bien Voy a recoger Todo lo que Encuentro Aquí Por el momento He encontrado Cierra ¿Han escuchado eso? Son unos pocos Decía que temía a los zombies Es cierto Temo a los zombies Los temo Pero más a los Creepers Los Creepers Como decía en una frase Nada es más bello Que el amor de una mujer Por un hombre Excepto los Creepers Los Creepers Te siguen hasta la muerte No puede decir malas palabras De YouTube Bien Creo que No sé cuántos minutos Llevo grabando Pero como les dije Si les gustan mis videos Puedes suscribirte A A que me colabores Como El primero En las grandes En las pequeñas ligas En llegar a ser Un gran YouTuber Con 40 reproducciones A los 3 días Es sorprendente Que por qué no pides Colaboración a alguien grande Y que te ayude A decir verdad Quiero salir Con mis propios métodos O sea Quiero ser yo El que haga mis videos Y Yo Que les guste a los demás Si Pero que me guste a mi También Tienen que gustarme a mi Antes de que les gusten a los demás Es verdad Si a mi no me gusta No creo que a los demás Les guste Ese es mi lema Si me gusta a mi Pues que les guste a los demás Y si no me gusta a los demás Pues si me gusta a mi Que me guste a mi A decir verdad Quiero que si Que te suscribas Si pero Si te gustan mis videos Si no te gusta No hay necesidad Que te suscribas Si no te gusta No te gusta No te gusta mi video No te gusta Bien Bueno en mi casa Me están diciendo Que estoy Soy loco Estoy loco Porque veo Porque estoy hablando solo Se escuchan ese Bunco Es el Lank O lo que sea Creo que mi computadora No abastece Tanta energía Tanto poder Con esto creo que Me voy a hacer Unos viniendos Lingotes Lo único que me falta Encontrar aquí Es diamante Estoy así De centímetros De caer muerto En mi nivel Vamos Hay algunos Que me dicen Que te quieren ver muerto Pues me voy a morir Algún día Si Cuando me muera Voy a dejar De indiherencia A mis amigos Que están viendo Mi youtube Esta antorcha En pagos semanales Claro que si Les puedes Diferir A tres pagos mensuales Para mi Super antorcha Este siempre Me estoró Vamos en el agua Vamos en el agua Yujuu Yujuu Todo el mundo Me ve como No Oh He acabado Con todo Bien Como les iba diciendo Si tienen algún mod Que me recomienden Como para que el juego No sea tan aburrido Me dicen Ay Si escuchan eso Espero que no les moleste Cuando escuchen eso Porque Prácticamente Estoy grabando Afuera de mi casa Si Para tomar aire del sol Y Que no me de un sofoque O no me de una Deshidratación Por tanto Por tanto juego Si Estoy grabando En mi En mi cuarto Que queda casi A la salida De la casa Quizás no me sofoque De tanto Venga tío He encontrado Muchas cosas Aquí No sé Quizás puedes encontrar Un espado ¿Han visto eso? ¿Han escuchado eso? Si Lo he escuchado Bien No sé Por qué Presiento que No hay nada aquí Bien Por el momento Creo que Haré un Haré algo de hierro Porque no tengo hierro Porque He encontrado suficiente hierro Como para Hacer algunas cosas Si Adiós carrito Ya no moleste Déjeme hacer mis videos En paz Bien Creo que le he asustado Bien Si Quieren que haga un video No sé ¿Qué quieren que haga en mi video? Prácticamente Es una pregunta ¿Qué quieren que haga en mi video? Porque soy nuevo Y No sé qué hacer Prácticamente Solo Lo subí por diversión Porque 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 no tenía nada que hacer En la casa Y Lo subo por diversión Por eso ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde ha subido? ¿Dónde ha subido? ¿Dónde ha subido como cobarde? Pero escucho tus pasos ¿Dónde ha subido? Ya es caído Bien Si quieren Algunas sugerencias No Siempre voy a estar preguntando Si quieren algo Si sugieren algo Que haga Algo interesante Ayúdeme Si como te estoy diciendo Yo estoy haciendo mi video Si pero Solo de la forma en como juego Por eso no les digo No pienso si es un video tutorial O un video casero Todavía No tengo ni una idea De como tomar este video Sino que ¡Ojo! ¡Mira zombie! ¡Ay tengo miedo! ¡Muyo! ¡Muyo! Los zombies son más tan negros ¡Mira su cara! ¡Mira como me mira! ¡Ay te ha matado! Me ha mirado muy feito No sé por qué tengo miedo A estos momentos No debería dejar las cosas de ahí Una vez las voy a ir recogiendo Se me puede servir en algún momento De mi vida De mi honorable existencia Bien Eh Tratare de que Ay como les dije Mis videos Son para mi O sea Los sudo para tener en cuenta De lo que es lo que hago mal Y que no debería seguir haciendo No tendré escapatoria Si me coge un creeper aquí No sé tío No tendré escapatoria Si alguien te coge aquí dentro Estoy pensando muy seriamente En retirarme de aquí Bien pero Yo no les temo a la oscuridad Ni a la noche Y si Como ustedes pudieron ver En mi primer video Hice Que pareciera como un juego normal Porque Eso es lo que quiero hacer Que parezca un video Normal Oh Esa puntaria que tienen Dos malditos Trato de que estos videos Parezcan No Lo que yo hago En si lo que yo hago Esa es lo que te dedico a la muerte Esa es lo que yo lo vi Yo lo vi Había un creeper aquí No sé dónde está No sé dónde está ¿Dónde te fuiste creeper? Me has abandonado Creo que he conseguido muchas cosas Como para Bueno Dije cinta minutos de declaración Y cinco de construcción Creo que He pasado a la mayoría Aquí dentro Metido Ya comenzó poco He acabado con mis antorches Bien Traje palos Traje palos Como les iba diciendo Ustedes Quiero que me sugieran Sugieran Que subir Que hacer O que no hacer O si Estoy haciendo algo más Pero como les dije Voy a tratar de Hacer Este video Lo más Interesante Lo más Constructivo Ya que Los que recién Empiezan a jugar Minecraft A veces ven un video demasiado experimentado Y luego dicen Eso hay en Minecraft Eso hay Eso hay Eso hay Eso hay Y No Eso no hay Estoy haciendo Lo que hay en Minecraft Y lo que hay es Esto Lo que hay es esto Como podrían ver Es Es lo que hay No hay nada más Esto es Minecraft En si El juego limpio Y Cuando ya se acostumbren A mis videos Tal vez pueda subir Un par de cositas más Unos mods O algo así Les enseñaré A instalar Cuando No sé Donde estoy yendo Les enseñaré A instalar Unos cuantos mods Pero Cuando ya tengan La Cuando ya se acostumbren A mis videos Bien Si es que No te va diciendo Si quieres Suscríbete Si te gustó Suscríbete Si no te gusta No te suscribas Nada Pasado He conseguido Demasiado hierro Para mi primera vez Acá abajo Si no Que necesitaré Explorar más abajo Porque Como puedo ver Estoy muy Muy cerca De mi casita Entonces necesitaré Irme de abajo Bien Voy a poner No sé No sé De qué logro Se trata Pero Dios Como me da pena Verlos morir Bien Cuando estés haciendo Exploración No Como ellos Nunca vayan Sin nada Puesto Es de locos Ir así Por lo menos Úsate Algo de hierro Y haz Y haz algo Bonito E interesante Y que le guste A todos Como pueden ver Mis árboles Están criando Y Alguien ha tirado Algo aquí Ya están Grandecitos Mis árbolitos ¿Por qué Este árbol Estas cosas Nunca crían? Es mi interrogante No sé Esperen Voy a intentar Hacer algo Que nunca he hecho Voy a experimentar No sé No sé Si funcione Primero Eh Hoy vi un mod Hoy vi un mod Que me gustó Para Para hacer miles De Herraduras Herraduras O ¿Cómo sería esto? No armamentos Una armadura Armaduras Si Me gustó Eh Creo que La instalaré No sé Mañana O Ahora mismo Y probar Que tal me funciona Estaba en una idea De hacer una cosa Y se me olvida ¿Por qué siempre Se me olvidan las cosas? No lo sé Bien Estaba pensando Hacer esto Por cierto Aquí no he visto Ni un verbo Sé que es una idea Bien loca Pero Vamos Podría funcionar Sé que podría funcionar Pero Yo sé que funcionará Esperemos a lo que salga Jejeje Bueno Dirían algunos Que estoy demasiado loco Y he estado haciendo cosas Que ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé ¿Qué haces? Bien He visto algunos árboles Por ahí Ay Necesitaría Necesito alejar más Esto de la pantalla Porque no se ve casi nada Pero Me produciría demasiado Lava Así que Mejor la dejo así Puedo ver a vista corta O puedo ver con mi Mapa Eh ¿Qué es eso de allá? Son Lo mismo de acá Pero Oh Ya están viejos estos árboles Debería de talarlos Debería de talarlos Bien Me falta Solo Boticas 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 Eso Y algunos amigos míos Bueno Me preguntaron Oye Que voz tan fea Que tienes No haces nada bueno Y tus videos Son asco Por eso Les dije Amigos Bien Si les gusta Mis videos Suscríbanse Si no les gusta Pues no les gusta Y punto Bien He hecho un bosque En el lago Mi bosque Está bonito Sí Pero Nos necesitaría Atalar árboles Para que comiencen A criar otros Por ejemplo Este árbol Creo que les sembró mal Bien Voy a talar Y aun así Han criado demasiado Hortos Como para hacer árboles Que no deberían haberse Hacetado ahí Que para que necesite Bastante madera No necesite madera Para nada más Que lo 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 de Cristo Porque sé que En un futuro Me va a servir Y porque he hecho Bastantes árboles Miren Miren Esos árboles Que lindotes Que están Que lindotes Si no que algunos árboles Se quedó Chicos Porque Están muy Apegados Necesito un espacio A los árboles Chicos Se que Bueno Pero son árboles Chicos No debían estar ahí No deben estar ahí Así que No sé Por qué Siempre hay Ese sonido Que me pone Nervioso Me ponen Nervioso Los sonidos Me ponen Nervioso Los sonidos Venga Hay algunos árboles Que nos han Criado Porque Es cierto Está muy cerquita Demasiado cerca Bueno Voy a guardar Algunos de estos Sereno Guardarlos Ya sé Que voy a hacer Lo sembrar En mi casita Bueno Le voy a sembrar Tengo que sembrarlas Porque si no Quedan re chunchos Y feos Espero que Con 100 agua Me hacen a criar No sé por qué Me produce Esta cosa Estoy usando Un nuevo programa Para Para grabar Pero Creo que no me va a funcionar Bueno Voy a subir Un video así Si es que Bueno No me funciona Trataré de hacer Un video Un poquito más Con algún otro programa Para que No me produzca esto Bien Bien Eso Creo que He minado Toda la noche Serían 8 minutos De minación Bueno Espero que mi casa Quede bien Con los arreglos Bueno Eso estoy esperando Queden bien Casas Queden bien No me hagan quedar mal A mi Bien Tengo que recoger Todo Porque si no Me voy a dar cargo De conciencia A ver como Esas cosas Quedan ahí Botadas Y mira Hay muchos por ahí Como les dije Parece que voy a hacer Un bosque en el agua No se si me queda El bosque Tengo mucho Muchas cosas que hacer Así que Voy a hacerlas bien Despacio Con calma Así que Si te gusto Mi video Suscríbete Yo soy chiquito Y abacúan mi car Mi car Si te gusta mi video Suscríbete A mi canal Si no te gusto Pues solo dale un me gusta Y ya No se porque Siempre los árboles Crian de este porte Porque solo Crian de este porte Aquí Saben que Necesito hacer Murakawa Ha 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 Bien, en algunas partes de mi video me quedaré callado, pero ¿qué? No lo sé. Porque no tengo nada más que decir. Sí. Así que, como soy nuevo, en alguno de mis videos voy a permanecer callado porque, diablos, ya no tienes ni qué decir. Bien, ahorita estoy conseguiendo escaleras. Para los nuevos, bueno, eso es fácil. Es fácil hacer escaleras. Como podrán ver, aprenderán a hacer muchas cosas para el juego de lleno. He gastado. He gastado todo. Ah, era de gastarse ocho madera. Esa otra madera que tenía ahí. ¿Por qué es el último? ¿Te acuerdas de ellos? Arena, arenisca, arenisca suave, arena. Tres clases de arena. ¿Por qué hay tantas clases de arena? Áh, eso, eso, eso es lo que suena. Suena feo, pero no como está. no 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 ¿Cuánto hay ese sonido en Minecraft? Cuando mi pequeño Steven duerme ¿Por qué nunca hay ese sonido? ¿Por qué nunca hay ese sonido? Cuando duerma y... Vea que el siguiente día te día ¿Por qué no hay ese sonido? Me pregunto yo Debería talar este árbol De ahí Lo veo muy suculento Yendo al árbol estoy Yendo al árbol estoy Yendo al árbol estoy Pero... Solo... Me da pena Algunos árboles crían de... Los veo tan grandes y... No los quiero cortar Porque... Por ejemplo este Que me hace un árbol así Y... Nunca alcanzas a cortar Todo lo que tienes que cortar Y no sé por qué... Si alguien tiene una explicación Que por qué crían así estos árboles He llegado al sol Lo más demoroso de estos árboles es que... Tienes que... Tocar... Toda la... Todo esto... Que no quede nada Porque te estorba Te estorba No sé... ¿Cómo rayos lo van a crear así? Bajaré abajo Y... Y solo sembrar esto Espero que no A ver... Si me caen de todas las árboles A veces Echarse a ver a los árboles Como podrán ver Estoy en el nivel 12 Y le dicen que estoy construyendo mi casa Trato de que mi casa quede bien chulita Como para Los visitantes Y me preguntarán Si tengo un server para poder acompañarte En hacer un multijugador Todavía No estoy para dar mi No es que sea demasiado mi Dios o algo de eso Sino que No quiero dar todavía Mi P para Como para decir Voy a jugar multijugador Así que Por el momento Prefiero jugar así Solo Luego me vienen y me trolean Los troles Vienen los troles y me trolean No, no, no me gusta eso Bien ¿Y qué estoy haciendo? No sé Bueno Lo verán después Cuando ya Creo que hice de Ah, de 3 Creo que solo sería De 2 Sí De 2 quedaría bien para cualquier casa Sí Sí Sí, creo que lo haré de 2 Si es que tengo alguna falla O algo me dicen Si es que tengo alguna falla o algo me dicen Trato de Bueno, voy a acabar de terminar con esto Porque Como les dije No les quiero aburrir en este video De ¿Cuántos minutos? Está, está, sí ¿Cómo les dije? Si les gusta mi video Suscríbanse Y si no No se suscriban Bien Les dejo porque Ay Me falta esta parte Porque ya es hora de mi almuercito Y Luego me muero de hambre Bueno Espero que les haya gustado este Pequeño video Bueno Trataré de hacer una intronización después Una introducción Intronización Ay Mi profesora Nos deja con traumas Para toda la vida Bien He terminado esta Parte Creo que sí Sí Oh Rayo Miren 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 La magia De minecraft Miren Como cae Hostia Bueno Me despido Espero que Sigan disfrutando Los videos Y Nada Que si Les dije Ya les digo Y les vuelvo a repetir De nuevo Que si te gusta Si te gustan mis videos Suscríbete Y Bye Termino de mi casa ¿Sí? Se cuidan Bueno Me quedo en esta parte Mirarán Traten de mirar Divisar Como queda Y luego me digan Esto no tenías hecho Esto no tenías hecho Y esto no tenías hecho Bien Me despido Cuídense Bye 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 Y que la fuerza Y que la fuerza Los acompañe Mis pequeños Terricolas Les hablan Nosferatus Hasta luego Se cuidan Bye Bye